He podido tener una mirada más integral, le da un valor realmente agregado. Primero el tener compañeros con los cuales podamos discutir distintas temáticas de distintas ópticas y lo otro el nivel de los profesores hasta el minuto para mí ha sido increíble. Me ha permitido estar mucho más actualizada sobre cuáles son las últimas tecnologías en los diferentes procesos, tanto de tratamiento como en los procesos mineros. Eso ha sido fundamental para poder hablar más de igual a igual con los colegas de las distintas áreas de la compañía. Esto ha sido un descubrimiento para mí y yo la verdad que estoy fascinado con este diploma. Me ha permitido incorporar conocimientos técnicos, entender por qué se producían esos procesos que yo veía, digamos, desde el punto de vista legal. Partiendo con el tema de cambio climático porque una vez se lo lee así como súper superficialmente, pero visto más científicamente, como el agua en la minería, porque uno siempre cree cosas que en verdad no sabe en verdad cómo son. Todos los ramos han sido bastante interesantes. Me permite afrontar mejor el desafío de emprender con el proyecto que tenemos. Gracias.